Lote número 102, el lote número 102 es una vaca parida, ojo, un atavo, una vaca parida con una cría macho. El peso del atavo son 360 kilos. Llegó de Puerto Boyacá, la base son 3.800. Fue pesada a la 1 y 32 de la tarde, 1 y 32. Peso 360 kilos de Puerto Boyacá, base 3.8, la cría es una cría macho.